De Cura Sur, Cura Sur, Besito, Se, Sol, Sol, Sol Siento que estoy solo, me falta tu amor Es la indiferencia de tu falso querer Es triste no saber por qué cambiaste así Quizás fue la ilusión y nunca me amaste Quizás fue la ilusión y nunca me amaste No, ya lo puedo hacer por tu inmaduro amor De Cura Sur, Cura Sur, Cura Sur, Besito, Se, Sol Dejo que te vayas, no lo puedo impedir Al dupe no nací, el amor no crecí ¡Feliz Guerrero! ¡Feliz Guerrero! ¡Y su ya llena Alexander! ¡Siempre con tu bendición! Chospeira, dándito se irá Siento que estoy solo, me falta tu amor Es la diferencia de tu falso querer Es triste no saber, porque cambiaste así Quizás fue la ilusión y nunca me amaste Quizás fue la ilusión y nunca me amaste No, ya no puedo hacer por tu inmaduro amor Y por algo se irá, que mi franquicia así Dejo que te ganes, no lo puedo impedir Al tu pelo nacer, el amor no creceré Y para jugos ricos, Héctor Suárez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!